¿Qué es el discurso de las drogas en Argentina? ¿Qué es el discurso de las drogas en Argentina? ¿Qué es el discurso de las drogas en Argentina? ¿Qué es el discurso de las drogas en Argentina? ¿Qué es el discurso de las drogas en Argentina? Esta primera ley es muy importante porque es la primera ley que habla el lenguaje del incremento de la punitividad. Y porque además es una ley que está rodeada de algunos episodios de producción de retórica política que por primera vez un actor político le habla al público diciendo que frente a un problema delictivo hay que responder con más pena. Ese actor es Carlos Menem, el mismo presidente, que incluso va a decir, va a comprar de algún modo el discurso de la administración Reagan y va a ser una especie de primer ejercicio de instalación de ese discurso en la esfera pública en una serie de acontecimientos, en una serie de eventos que rodean la sanción de la ley. Ya tenemos un primer nacimiento de iniciativas hacia el incremento de la punitividad en la política argentina y un nacimiento de un actor político electo popularmente que empieza a hablar ese lenguaje. Ahora, eso se combina con iniciativas que van en un sentido diferente, que son impulsadas por el mismo gobierno. Esto se da en un contexto de condiciones que a mí me parece que son interesantes. Una de las más importantes para mí es el inicio de la erupción de la memoria de los delitos del Estado durante la última dictadura. O sea, que ese tema que había sido importantísimo en el inicio de la transición a la democracia como un constante recordatorio para los ciudadanos de los abusos y los excesos del Estado empieza a ser desplazado de la agenda pública y política. Fundamentalmente por las leyes de obediencia de vida y punto final a las que hice referencia anteriormente, hoy a la mañana, de 1985 y 1987, pero después también, y muy importantemente, por el indulto a los únicos condenados durante la década del 80 por los crímenes del Estado que produce Carlos Menem en 1991. Que es el indulto que va a generar que ese ministro de Justicia, León Carlos Solzanián, renuncie a ese ministerio, que es un gesto también de mucha dignidad, desde mi punto de vista, y que va a instalar fuertemente la retórica de la reconciliación en la Argentina. Porque la ley de obediencia de vida y la ley de punto final no son leyes producto de una retórica de la reconciliación, son producto de un pacto. No queremos un golpe de Estado. Para evitar el golpe de Estado, obediencia de vida primero, punto final después. Pero no hay ahí una adopción de una retórica de la reconciliación, no hay un actor político que le quiera decir a los ciudadanos en la Argentina, que pese a las atrocidades que produjo la dictadura, no podemos reconciliar. Ni olvido ni perdón es una expresión en la Argentina que en la década del 80 tenía un nivel de circulación masiva. Ni olvido ni perdón de los crímenes del Estado, ni olvido ni perdón de los genocidas. Entonces, lo que hace el menemismo es instalar por primera vez la retórica de la reconciliación. Perdón, y por tanto también olvido, esta operación del menemismo es terriblemente exitosa en un contexto de recuperación económica, de estabilidad económica y demás, y hace que muchas voces que sigan reclamando la persecución y castigo de los crímenes del Estado se vean desplazadas de la agenda pública y política, especialmente los organismos de derechos humanos. Este momento en la historia de Argentina es un momento de mucha oscuridad para el activismo en materia de derechos humanos, donde claramente el activismo en materia de derechos humanos parece luchar a una causa perdida. Digamos, claramente, porque parecía que la retórica de la reconciliación era una aflanadora que anulaba cualquier posibilidad de reconstrucción de la causa de la persecución y castigo de los crímenes del Estado. Y, en este sentido, como siempre, las madres, las abuelas, los hijos, le enseñan a la sociedad argentina un ejercicio de resistencia extraordinaria que durante dos décadas va a producir efectos muy sutiles, perdón, no para nada sutiles, muy contundentes, que es el hecho de que hoy tengamos a muchas de las personas que cometeron esas atrocidades presas en la Argentina. Algo que era inimaginable a principios de los 90, incluso para gente que tenía mucho nivel de simpatía y militancia por esas causas, pero que se había desesperanzado sobre cualquier posibilidad de que algo así. Otro elemento que para mí es muy importante es cómo en los 90, en el inicio de los 90 en la Argentina, a diferencia de lo que va a pasar en otras sociedades de América Latina, como en Brasil, el delito común no aparece en la agenda pública y política. Sigue sin aparecer. ¿Por qué no aparece en la agenda pública y política? Porque las reformas neoliberales se llevan puesto todo. Y también se lleva puesto el debate público-político. Todo el debate público-político está concentrado en apoyar a las reformas neoliberales, los sectores que las apoyan, y en atacar las reformas neoliberales, los sectores que se oponen. Y, en parte, el fenómeno de la corrupción, que por primera vez hace su entrada en la agenda pública y política. La corrupción que acompaña el proceso de las privatizaciones, la denuncia de esa corrupción, tanto por el periodismo de investigación como por los actores políticos de la oposición, de algún modo coloniza la agenda pública. Otro componente que para mí es muy importante para entender este primer momento del menemismo, que está muy alejado de lo que podemos esperar de un gobierno neoliberal si leemos a Bakuan. Si uno lee a Bakuan, y lee lo que Bakuan comprende como un proyecto político de carácter transnacional llamado neoliberalismo, y luego analiza la experiencia del menemismo en estos primeros seis años, dice, o bien el menemismo no es neoliberal, o el neoliberalismo puede ser otra cosa. Porque no hay algo así como un giro punitivo radical, decidido, que busca rápidamente hacer crecer el Estado penal, y lo hace ad alta voce. Voy a volver sobre esta expresión, que no sé si tiene sentido en portugués, ad alta voce, en voz alta, proclamándolo, instalándolo en la agenda pública y política, colocándolo en el centro de la retórica de los actores políticos. Este elemento es la heterogeneidad de la alianza menemista. El menemismo es una mezcla explosiva. Por eso fue tan extraordinario como la maquinaria política. Porque el menemismo hablaba distintas lenguas para distintas audiencias. Entonces, el menemismo podía desplegar su pata peronista, como decimos con menos, esa pata ligada a la preocupación por los pobres y la justicia social, que acompaña al movimiento peronista de su mismo nacimiento, a la hora de poner en marcha programas de asistencia social directa a las personas más carenciadas en el contexto de las reformas neoliberales. Entonces, ahí construía un mensaje para una audiencia. Y al mismo tiempo, desregulaba todas las actividades económicas. Entonces, a este otro sector, que eran los poderosos de la Argentina, a los dueños de la Argentina, le decía a muchachos, carta libre, hagan lo que quieran. Entonces, le hablaba audiencias extraordinariamente distintas. Y de hecho, el menemismo, como alianza política, logró el apoyo de los sectores diametralmente opuestos en la jerarquía social de la Argentina. Lo apoyaron los más ricos y lo apoyaron los más pobres. Una operación que nunca jamás ningún movimiento político en la Argentina había logrado en tiempos democráticos. Esa heterogeneidad también tiene que ver con la cuestión penal. En el menemismo había actores que podían escribir la ley del 2x1 y escribir esa exposición de motivos que yo les comentaba. Había sexo humana de carne y hueso que hicieron eso. Y podían convivir en este primer momento del menemismo con algunas dificultades y en algunos casos se retiraron del menemismo como el ministro flameando. Pero había una capacidad de incluyente en esa dirección. Está muy ligada a las ambivalencias del peronismo como tradición política. No forma parte de un episodio nuevo, es parte de una larga historia. En este escenario se produce algo que es muy interesante que es un crecimiento sotoboche de la punitividad. Ese crecimiento se revela todavía. No tenemos tasas de encarcelamiento de carácter nacional en la Argentina porque no tenemos números buenos para la totalidad de este periodo. Vamos a empezar a tener números buenos a principios de los 90. Entonces, aquí les presento algunos indicadores. Tampoco lo vamos a hacer en detalle. Ustedes créanme. Pero digamos que así, el crecimiento más significativo se da en el indicador encarcelamiento federal. La Argentina tiene como Brasil un sistema de prisiones federal y un sistema de prisiones estadual. Pero la diferencia con Brasil es que los delitos vinculados a las drogas ilegales en la Argentina son delitos federales. Por tanto, son de jurisdicción federal y por tanto, todos los presos vinculados a los delitos vinculados a las drogas ilegales están en las cárceles federales. Como una de las iniciativas crucerales de este momento fue la Ley de Drogas Ilegales de 1989 que incrementó los niveles de punitividad peruanamente, no es para nada casual que el 52% se provoca un 52% de aumento en el volumen de presos en el sistema federal. Ahora, ese 52% no es una tasa, no es un aumento en tasa por cantidad de personas, sino que es un aumento del número de presos en general en el sistema penitenciario federal. ¿Y por qué no construye una tasa? Porque el sistema penitenciario federal recolecta presos de algunas jurisdicciones en ese momento que eran federales en la Argentina como la ciudad de Buenos Aires, ya no lo es más, pero en 1989 hasta 1995 era un distrito federal, como también recolecta presos del resto del país que cometen delitos federales. Entonces, es difícil establecer la base poblacional para calcular una tasa. Si tuviéramos una base poblacional, este crecimiento sería menor. ¿Por qué? Porque en la Argentina la tasa de crecimiento demográfico en los 90 es muy grande. Como en todo momento debe estar económica. Ahí es un crecimiento demográfico. Pero igual es un crecimiento muy significativo. Cuando vamos a ver, por ejemplo, la tasa de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires, donde sí tenemos una tasa, podemos ver un crecimiento mucho más moderado. Desde el 14% entre 1989 y 1995. La tasa de 1995 en la Argentina de la provincia de Buenos Aires pasa a ser de 75 presos casi en mil habitantes. Igual, en términos internacionales, sigue siendo una tasa moderada. En las condenas hay algunos indicadores que también muestran algún nivel de crecimiento. Ahora, a partir de 1995 se inaugura otro momento siempre dentro de este proceso que es la larga década neoliberal. Y a mí me importa mucho destacar esta diferencia. Que es un momento en el cual empiezan a visualizarse los efectos económicos y sociales dramáticos de las reformas neoliberales en la Argentina que están marcados básicamente, para decirlo en términos muy veloces, por un fuerte crecimiento de la pobreza, un fuerte crecimiento de la desocupación, un fuerte crecimiento de la precariedad y un fuerte crecimiento de la desigualdad. Estos cuatro componentes integran la nueva cuestión social en la Argentina. En el año 2002, en plena crisis económica, social y política en la Argentina, el 52% de los hogares van a estar por debajo de la línea de pobreza. En 1995 la tasa de desocupación llega al 13%, una cifra inusitada, nunca jamás en la historia de las estadísticas de desocupación se había dado un volumen como tal. Pero en 2002 esa tasa de desocupación va a llegar al 28%. Entonces tenemos un proceso de crecimiento de todos estos indicadores económicos negativos muy marcados que va a empezar a plasmarse en la crisis política, que es una crisis de legitimidad del menemismo. Esto se ve claramente en las elecciones de 1996 para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires deja de ser un distrito federal y pasa a ser una entidad política autónoma, se designa un jefe de gobierno que sería como un gobernador, el menemismo pierde esas elecciones y luego pierde las elecciones parlamentarias de 1997. Allí nace la campaña electoral hacia la elección de 1999 que es una elección en donde va a ganar la oposición al menemismo. Llamada en ese momento Alianza por la Educación y el Trabajo y la Policía e integrada por una serie de partidos políticos de centro y de centro izquierdo. Esa alianza cuando llega al gobierno pese a todas sus retóricas en la campaña electoral de antagonismo con el gobierno va a tomar decisiones de política económica y social altamente continuistas con la década menemista. Digamos la frutilla del postre no sé si eso se entiende bien en portugués pero digamos es como la cereza de la torta es cuando en plena crisis ya política de esta nueva alianza gubernamental en el año 2001 en marzo del año 2001 el presidente de la RUA designa como ministro de economía al ministro Cavallo que era el arquitecto de las reformas neoliberales del menemismo. Entonces trae al mismo ministro de economía para que resuelva la nueva crisis de economía. Eso termina una debacle en diciembre del año 2001 en la que el presidente de la RUA renuncia. Tenemos cinco presidentes en siete días es un récord Guinness y además de eso tenemos de modo mucho más serio 44 muertos en manifestaciones callejeras en manos de las fuerzas de seguridad en la Argentina en el marco de una declaración del estado de sitio cientos de heridos y un nivel de deslegitimación del sistema político alucinante. El cántico fundamental de las manifestaciones públicas era que se vayan todos y que no quede ni uno solo. Ese cántico es complejo y absolutamente sintomático una crisis que parecía terminal del sistema político puede volver a esa. En este escenario de fines de los 90 especialmente desde 1997 en adelante empieza a difundirse en la Argentina de un modo masivo la retórica en la mano duerta. La creación del problema de la inseguridad la palabra inseguridad en la Argentina en el vocabulario político y cultural de la Argentina es una palabra poco presente y en todo caso hacía referencia a la inseguridad social lo opuesto a la seguridad social Argentina en la Argentina la tradición política y cultural vinculada a la palabra seguridad a la seguridad frente a las vicisitudes de la existencia que alguien especialmente un trabajador puede tener vinculada al problema de la seguridad a cosas como el accidente de trabajo la enfermedad laboral las violaciones y las pensiones entonces a mediados de los años 90 la palabra seguridad se reconstruye en la gente y empieza a ser construida social y políticamente como la seguridad frente al delito común la seguridad urbana la seguridad ciudadana la seguridad pública la seguridad interior todas estas expresiones empiezan a circular y esta retórica de la mano dura tiene como principal protagonista a los políticos profesionales especialmente a los políticos menemistas y especialmente a Carlos Menem Menem ese arquitecto político extraordinario de esta década un día se despierta luego de perder las elecciones de 1997 y a partir de ese momento empieza a hacer campaña incesantemente en los medios de comunicación sobre el problema de la inseguridad frente al delito esas campañas tienen un nivel de intensidad extraordinaria por ejemplo Menem empieza a escribir solicitadas en los diarios las solicitadas son avisos pagos en las cuales el presidente de los argentinos le envía una carta a los argentinos una carta a la nación que es toda sobre la inseguridad frente al delito y que reclama frente al grave problema social de la Argentina que es la inseguridad frente al delito no es ni la desocupación ni la precariedad ni la desigualdad ni la pobreza una decisión fuerte una mano fuerte para una mano dura para responder este problema hay que incrementar los niveles de publicidad Menem va a construir además una idea que es muy interesante a lo fin de mi argumento es muy importante que es en esa retórica lo voy a decir en la transición a la democracia en la Argentina se instaló una política de control del delito terriblemente blanda con el delito y con los delincuentes el gobierno de Alfonsín es decir el primer gobierno democrático fue un gobierno que se preocupaba por las garantías de los delincuentes por los derechos de los delincuentes pero no se preocupaba por el derecho de los ciudadanos honestos por los derechos de los ciudadanos honestos nosotros nos preocupamos por los derechos de los ciudadanos honestos empieza a construirse ahí el antagonismo con el garantismo seguramente en portugués la expresión garantismo está presente en el mundo del derecho para pensar una teoría del derecho penal una filosofía del derecho penal etcétera en la Argentina además de ser eso pasa a ser una expresión que se usa en los medios de comunicación en la televisión en la radio en los diarios quienes usan esa expresión quienes separan como antagonistas del garantismo el garantismo es un adjetivo descalificador ser garantista es algo malo y el menemismo construyó ese adjetivo descalificador en ese momento histórico sosteniendo que el problema del delito común estaba creciendo de un modo extraordinario en la Argentina que el delito se estaba volviendo más violento que los delincuentes se volvían cada vez más jóvenes que las drogas ilegales eran la fuerza fundamental detrás del crecimiento del delito que frente a esto había que responder con más punitividad ¿qué quería decir responder con más punitividad para los actores menemistas? encabezado siempre por el presidente Menem que es el líder fundamental carismático que construye esta retórica bueno quería decir reintroducir la pena de muerte bajar la edad de la inimputabilidad penal para poder castigar a las personas desde más jóvenes incrementar las penas para toda una serie de delitos especialmente los delitos violentos los delitos sexuales los delitos que involucraran armas de fuego y los delitos vinculados a las drogas ilegales quería decir extremar las condiciones requeridas para que alguien pudiera pasar el proceso penal en libertad había que encarcelar a las personas como medida cautelar más que lo que lo hacíamos y quería decir abolir la libertad condicional o reducir sus alcances de modo drástico entonces son los grandes las grandes propuestas de esta retórica que lanzada por el menemismo en crisis le instala a la oposición en la campaña electoral de 1999 una serie de dilemas que es cómo construimos oposición en este terreno y lo que vamos a ver ahí es cómo la oposición lentamente en la Argentina es oposición mayoritaria hay otras oposiciones más dignas pero la oposición de esos partidos políticos que aspiraban a ser gobierno que tenían capacidad para ser gobierno va a ir construyendo una serie de transacciones con la retórica de la mano duplica entonces por ejemplo van a decir pena de muerte no baja de la edad de la inimputabilidad no pero penas más severas para todos estos delitos sí más prisión preventiva también menos libertad condicional también entonces ya vais construyendo lentamente un consenso a través de los partidos políticos mayoritarios en el marco de esa campaña electoral y en la lucha por aparecer como duro frente al delito ¿por qué? porque cuando las encuestadoras de opinión pública que se vuelven completamente fundamentales en la política argentina en este mismo momento histórico empiezan a hacer encuestas sobre las preocupaciones de los ciudadanos los ciudadanos en esas encuestas dicen que están preocupados por el delito común dicen tener miedo al delito dicen haber sido mucho víctimas del delito y demandar que el Estado se ocupe del problema del delito aquí aparece esto que discutíamos cuando hablábamos de Garland hoy no mañana primero el huevo y la gallina para mí claramente primero es el huevo primero es el menemismo primero es la crisis del menemismo y es la reacción de esas políticas apoyadas fuertemente en los medios de comunicación y eso es extraordinario los medios de comunicación en la Argentina construyen a partir de ese momento al delito común problema del que se habla masivamente hasta mediados de los años 90 en la Argentina el delito aparecía en la televisión en el telediario le dicen telediario aquí también noticiero en el jornal aparecía al final del jornal cuando todo el mundo ya estaba cansado de escuchar noticias brevemente y eran noticias sobre hechos delictivos concretos Juan que apuñaló a María María que apuñaló a Juan etc y era toda esta cosa de lo cabroso de lo truculento para generar interés en el televidente cuando aparecían las noticias de la prensa escrita aparecía en la última página en un rubro que se llamaba noticias sigue llamando así noticias policiales porque son noticias que se construyen sobre las partes de la policía sobre los casos y siempre hay información sobre casos casi siempre casos más o menos truculento delito violento siempre con autores jóvenes varones pobres siempre con buenas víctimas entre comillas o sea víctimas respetables etc etc pero siempre confinando la noticia al hecho delictivo particular lo que empieza a pasar en la medida de los años 90 en la Argentina en los distintos medios de comunicación es que el delito pasa de manos tradicionalmente el delito era materia del periodista policial que es todo un tipo de periodista en la Argentina que tiene una larga historia hay varios historiadores que han trabajado sobre eso que es un periodista que se dedica a recolectar información sobre el hecho delictivo lo que empieza a pasar en los 90 es que los periodistas estrella los grandes periodistas políticos de la Argentina como a ellos les gusta denominarse los formadores de opinión empiezan a hablar sobre el delito pero ya no hablan del delito de Juan apuñalando a María o de María apuñalando a Juan sino hablan del delito como problema social de la ola de inseguridad por eso la expresión de inseguridad es fundamental ya no se habla del delito de María contra Juan sino de la inseguridad que es una masa de delito se empieza a usar en el periodismo estadísticas algo que nunca había ocurrido hasta ahora en la transición a la democracia de hecho se construyen titulares de diarios sobre las estadísticas criminales en ese momento histórico es interesantísimo ver como las oficinas estatales que se dedicaban a producir estadísticas nace una demanda que nunca jamás los tipos que trabajaban en esas oficinas estatales se habían imaginado esos eran funcionarios más o menos grises nosotros decimos el último orejón del tarro una cosa muy marginal en la estructura burocrática de cualquiera de estas instituciones pero de repente los periodistas serios quieren saber si hoy hay más delito que ayer si hoy hay más homicidios si hoy hay más violaciones y para eso se necesitan estadísticas y se las demandan al Estado entonces se despiertan estos funcionarios estatales y dicen tenemos que producir estadísticas y las crean por eso es un momento de consolidación además de las estadísticas oficiales no es que las estadísticas oficiales se consolidaron antes de la demanda de los medios sino que se consolidaron reaccionando frente a esa demanda de los medios entonces empieza a ver titulares de los diarios que dicen hay un homicidio en la Argentina cada 12 horas 38 minutos o el delito creció en la ciudad de Buenos Aires un 400% en los últimos 6 años este fenómeno es importantísimo porque traslada el problema del delito ahora transformado en inseguridad frente al delito al centro de la atención en los medios de comunicación en un momento en donde además la política profesional en la Argentina se mediatiza que es algo con lo cual hoy todo nos parece evidente nosotros nos contactamos con la política a través de los medios cuando escuchamos a los políticos hablar en los medios los leemos los escuchamos en la radio los vemos en la tele sin embargo este es un desplazamiento muy importante que está ligado también al cambio en los medios de comunicación por cierto en la Argentina es fuertemente ligado a la privatización ustedes piensan que en 1990 en la Argentina no había ningún canal de televisión privado todos los canales de televisión eran públicos el 30% de las frecuencias radiales eran públicas el 70% solo eran privadas el Estado argentino tenía hasta diarios o sea el peso del Estado en la producción de información a través de los medios era muy grande el proceso de privatización se lleva a puesto todo esto también queda solo un canal público y todos los más se transforman en privados nacen las empresas de televisión por cable y se difunden masivamente eso cambia radicalmente el control de la información en los medios de comunicación y dispara también el proceso de mediatización de la política yo si soy un político que quiero existir y ganar una elección tengo que ir a los medios tengo que vivir en los medios Menem de vuelta un gran líder político en este sentido es el gran arquitecto de esto entonces es el tipo que realmente tiene una intuición política brillante entonces él descubre esto antes que nadie entonces ¿qué hace? bueno compra periodistas así masivamente pero sobre todo compra periodistas que hacen programas políticos en donde el político profesional tiene amplio espacio para hablar entonces compra especialmente a un periodista político en la Argentina que se llamaba Bernardo Neustadt que se murió desgraciadamente que era un ser despreciable de todo punto de vista pero se transforma en un aliado fundamental de Menem ¿por qué? porque Neustadt lo invita a Menem una vez por mes a su programa y hace programas teta-tet con el presidente sin ningún otro participante con mensajes de la audiencia nace esta otra cosa importantísima para entender la razón de los medios con los ciudadanos mensajes de la audiencia que son que le preguntan cosas al presidente o le dicen cosas al presidente y el presidente contesta por supuesto mensajes cuidadosamente estructurados ¿no? claramente mensajes armados en operaciones de publicidad pero muy muy interesante muy muy bien pensados y crean a un presidente que está todos los meses al menos una vez en la tele hablándote durante una hora de lo que vos tenés que pensar sobre los asuntos públicos brillante como operaciones brillantes eso lo empieza a hacer en 1990 en el mismo momento histórico en el que nace todo este proceso entonces empieza a cambiar radicalmente el modo de elaborar la política federal entonces se produce un pasaje de un modo de elaboración elitista a un modo de elaboración que yo por ahora llamaría populista querría querría hacer aquí una mil aclaraciones pero no puedo hacer mil la noción de populismo tiene una gran tradición en la teoría social y política yo estoy usando aquí la palabra populista rescatando una elaboración en el campo criminológico de los últimos 20 años en lengua inglesa que es el concepto de populismo penal que es un concepto flaco desde el punto de vista de su conexión con aquella tradición de teoría social y política y por tanto no tiene una implicación de carácter general es decir no es que yo pretendo resolver todos los problemas sobre el concepto de populismo en el plano teórico estoy haciendo un uso pragmático de esta noción porque claramente todavía no he encontrado otra forma de adjetivar este modo pero ni siquiera porque considero que sea perfecta todo lo contrario creo que es muy defectuosa por lo ambigua justamente pero que quiero decir por un modo populista por ahora provisoriamente populista calificado de este modo quiero decir lo contrario elitista en un punto pero no lo contrario elitista en términos de que los actores protagonistas de la elaboración de la política penal dejen de ser una red pequeña de actores privilegiados lo siguen siendo pero construyen la legitimación de sus decisiones de un modo diferente en primer lugar hay un relativo desplazamiento del lugar del experto legal cuando los actores menemistas entronizan el adjetivo descalificativo garantista en su retórica política lo que están diciendo es ustedes los profesores de derecho penal no entienden nada ustedes los profesores de derecho procesal penal no entienden nada quienes entendemos somos nosotros los políticos profesionales ese desplazamiento no es total porque las iniciativas para elaborarse como vamos a ver el tipo de iniciativas requieren de un experto legal también pero es un experto legal domesticado un experto legal que ahora es claramente subordinado a la voluntad del Estado Gracias por ver el video.